. Me pareció siniestro de ella, dijo Ángel Debrito sobre una terrible acusación de la chipi. . Ángel Debrito, miembro del jurado del Bailando por un Sueño, le respondió sin piedad a chipi Mariela Anchipi, una de las integrantes del polémico bar, luego de que ella lo acusara de haberse burlado de su dislexia. . El conductor de Los Ángeles de la mañana él salió a contestarle sin filtros a la ex-coach del certamen, generando un duro cruce en torno a la discapacidad de la rubia, un tema bastante delicado que ella misma lo expuso en televisión. . . Quería aclarar algo que dijo chipi. . . Yo no me burlé de su dislexia, dije que no se les entendía ninguno de los tres porque no saben expresarse, no porque ella tuviera un trastorno, que contó en mi programa y jamás me burlaría de eso, explicó Ángel desde el móvil de DDM. . . Claro que me pareció siniestro de ella hacer esa lucubración y vincularlo. . Estamos en un trabajo, estamos jugando, y me parece que se fue un poco al pasto. . . No está acostumbrada a dar notas. . . Me pareció un golpe bajo o triste de parte de ella que trabajamos hace años en el mismo programa. . Por ahí entendió mal. Lo quería aclarar. . . Vos le hablabas de la delgada línea de una palabra, pero yo hablaba de que ellos no daban las devoluciones técnicas como nos prometieron que venían a dar. . Dicen pavadas y a eso me refería, cerró Ángel. . . . . . . . . .